Gracias a mi equipo favorito, Migue Salón, RCC Tolentino 101, 809-581-3794. Migue Salón, conceptos de belleza, cabello, maquillaje, uñas, peinado, a su orden. Migue Salón, seguimos con el contenido del programa y otro contacto de los que mi compañero José Fabián tuvo el sábado pasado en el último Adiós en Santo Domingo, al grande Johnny Ventura y en esta ocasión comparte con Johnny Estrella. Adelante. Celebrar su vida yo creo que es lo más importante y tomarlo siempre como ejemplo para lo que vamos a hacer en lo adelante, un hombre responsable, amoroso y un honor para mí poderlo haber acompañado, simplemente puedo decir eso. Me siento muy honrada de haber conocido a Don Johnny de cerca. Gracias, Johnny. Encantado. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny.